En la sesión, el profesor Federico Garza, el doctor de la Universidad de México. Muchas gracias, Roberto. Primero de todo, tengo que decir que en mi impresión, todas estas reuniones en México son realmente un punto de referencia para la matemática, al menos para las similares y la teoría de la matemática y la matemática. Estoy muy feliz de haberme aquí 28 años hace, en una reunión muy importante, donde la mayoría de las personas aquí era un hombre, siquiera. Ahora somos todos los clásicos. Pero creo que cada 30 años harás algo así. Este es el segundo. ¿Cómo se organiza el próximo? No se organiza. Y también detrás de estas reuniones y actividades, siempre he visto Pepe, como una persona muy, muy cercana. Así que voy a dedicar esto a él. También voy a dedicar esto a Marco Brunella. Y una de las últimas ideas aquí es esta alternativa que voy a explicar. Y este es el primer trabajo de Mariana Ravarabalú, que hemos hecho en la reunión con Martíos Suárez. Y este es el segundo, importante, que hemos obtenido en esta dirección. Así que, desde que no he tomado tantas fotos, tengo que hacerlo de mano. Y estaré aquí muy estúpido, haciendo fotos. Creo que de esta manera, cada uno viene a pensar otra cosa durante el tiempo que estoy haciendo fotos. Esto es mi instrumento. Así que voy a empezar. Aquí hay el título. No hay nada que decir, así que seguimos. No hay nada. Esto es un consejo para hacer fotos, porque es un consejo para hacer fotos de Martíos. Por ejemplo, Seguimos con Mera. ¿Qué es la alternativa de la Universidad de Paz? En realidad, lo que Mera propuso, es que si tomas un informe en el contexto de la Universidad de España, tenemos dos posibilidades. Una de ellas es que la defolación tiene una superficie invariante, una superficie de proyectos. Y la otra posibilidad es que la defolación tiene todas las líneas foliadas por los aniversarios. Por supuesto, hay muchas formas de decir lo mismo. Por ejemplo, si no hay una superficie invariante en la superficie, la defolación es el desplazamiento de la defolación. Hay otras cosas de pensar. Me gusta pensar en la trascendencia. Por ejemplo, podemos decir que la floreación tiene una equación algebraica o una equación holomorfica. Y esto no es realmente muy confiante. En general, las soluciones de una equación diferencial son bastante confiante. Pero a veces hay objetos que nos dicen que la equación inicial no era tan confiante. Por ejemplo, separatix. A holomorfic invariant curve of a vector field given by, in dimension 2, given by analytical equations. Esto es el famoso comentario de Tomes sobre la existencia de analíticos, holomorficos centros organizados en la dinámica. Y en este caso, tenemos más o menos lo mismo. Es posible que la defolación no tenga una superficie invariante. Es posible que la superficie de 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 la superficie. Pero en algún momento hay algo que no es absolutamente transgente. Y la idea es decir que si no tienes este centro organizado, cada lado de la superficie tiene una pequeña parte que no es tan transgente. Y es posible que la superficie de la superficie de la superficie de la superficie. es un statement local de la alternativa de Brunella Entonces, tomamos un yarn, porque es local, en dimensión 3 tomamos un volumen de co-dimensión 1 en origen de C3 y decimos que esta volumen tiene una superficie invariante de la superficie o hay un bosque, así que todas las líneas en el bosque contienen al menos una curva analítica, como un árbol por supuesto, el origen va a ser un punto de vista por lo que estamos hablando de las líneas sin el origen pero, de todas formas, las curvas analíticas llegan al origen Entonces, esta es la conciencia local de la alternativa de Brunella y lo que proponemos ahora es para demostrar este resultado para una clase de foliaciones que llamamos la aplicación de friócuos que nos damos a la apertura de Brunella o el color de la alternativa de Brunella que le damos a la parte friócuos de Brunella que le damos a la parte friócuos en los últimos días que estamos manteniendo los árboles de Brunella porque lo que es un envencia positivo So, there are some geometrical elements in order to guide our proof that are here. La resolución separatista de la lengua también es verdadera en altra dimensión. Fue demostrado por mí mismo y Servo, Servo y mí mismo, y Matei y mí mismo en altra dimensión. Pero con una condición. La condición es que la resolución debe ser una no-decritical resolución. Voy a explicar la definición de la resolución crítica. Cuando la resolución es crítica, es posible que no haya ningún valor en Servo. Esto es una consecuencia de la lectura, de la interpretación del ejemplo de Joan Moon. Voy a explicarlo en un momento. Así que, teniendo esto en mente, el tipo de resolución que necesitamos buscar para proveer las alternativas locales, es precisamente la resolución de la resolución crítica. Así que estoy mirando a Jean-François Matei. Hemos trabajado en estas cosas hace muchos años. Hemos hablado sobre la conjectura de Thomas. Y me dijo que las cosas críticas eran bastante difíciles. Y que los problemas críticos eran problemas hasta el siglo XXI. Pero ahora estamos en el siglo XXI. Entonces, vamos a decir algo sobre las situaciones críticas. Aquí hay una pequeña grabación de Mariana sobre el ejemplo de Joan Moon Moon. El ejemplo de Joan Moon es el que se ve ahí. Lo desde el siglo XI es del J-François. Lo del siglo XI. Si nos Une KATUNicon Yuk. Lo que es el que es la montalla en facial, no es el momento crítico. y el foliación procesa de excepción de la división y le da la división con P2. Si hubiera una superficie invariable como F, debería ser un combi. Un combi coincide con un tangente combi. Y el tangente combi debería ser una curva de algebra en el espacio predictivo, invariable para la foliación en el espacio predictivo. Pero sabéis que esta foliación en P2 no tiene una curva de algebra, porque es muy simétrica. Tenemos siete singularidades y puedes ir de una a la otra en tantas formas, que es incompatible con el nivel de un positivo invariante. Así que aquí tenemos un ejemplo. Y aquí también tenemos un ejemplo donde el local y la alternativa es verdad. porque cada línea contiene una línea. Y una línea es una curva de análisis. De hecho, para proveer el resultado del local y la alternativa, tenemos que ir a la reducción de singularidades de la variación. Y, por supuesto, debemos usar la existencia de los componentes de la excepción. Así que, le gustaría recordarles realmente qué es lo que la eficacia de reducción de singularidades de la división, de la codinación I de la división 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 III. En cuanto al formato de la división, y siempre tiene un proceso normal con la creación de los excepcionales. Y en el final, lo que obtiene es que la transformación tiene solo singularidades. Por supuesto, algunos de los componentes irreducibles de los excepcionales divisores pueden ser invariantes o no. Cuando es no, los componentes irreducibles de los excepcionales divisores son llamados los componentes críticos. Entonces, dejamos un reporte breve sobre las simplicidades de la creación 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 de la creación. La creación de 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 Clegio, el universo es ubicado… Finalmente, la primera posibilidad es que no es singular, y la segunda posibilidad es que no es singular, los residuos, Landa y Mu, que están ahí, o si quieren, los valores de la luz electrónica, satisfa esa posibilidad. Una de ellas no es cero, la posibilidad no es posible, y si hay una que es cero y la otra que no es cero, decimos que esto es un nodo, la primera cosa que vamos a eliminar de nuestros discursos son los nodos. Sin embargo, podemos decir que es un tipo complejo y probólico. Este es el C-H de la luz. Tal vez no es una buena terminología, pero es un muy bonito y también el C-H de la luz. Pero hay otra condición correspondiente a la posición de la división excepcional. Entonces, dejamos dibujar un poco de deforia aquí. Aquí, en el C-H de la luz, dejamos dibujar el punto donde estamos mirando. Aquí. Aquí. O aquí. En el caso de los puntos de la luz, dejamos dibujar la existencia de un componente de la división. También, en el caso de los puntos de la luz, dejamos dibujar la existencia de un componente de la división excepcional. También, en el caso de los puntos de la luz, dejamos dibujar la existencia de un componente de la luz. Por lo tanto, en el caso de los puntos de la luz, dejamos dibujar la luz, dejamos dibujar la luz. En el caso de los puntos de la luz, dejamos dibujar la luz, dejamos dibujar la luz, dejamos dibujar la luz. Y también, en el caso de los puntos de la luz, dejamos dibujar la luz. Y en el caso de los puntos de la luz, dejamos dibujar la luz, dejamos dibujar la luz. Este es el guay para hacer cosas en el MESUNCHO. Hay otra clasificación que es interesante para nosotros. Nuestro interés se trata de un libro de Marín y Batey, donde usaron muy extensivamente la idea de separación. Y para nosotros es importante distinguir entre nodal singularidades y otras. En el caso de que tengamos un complejo hyperbólico, significa que no se sienta. Otra singularidad es que el cruisin es un real positivo, real non-racional número. El positivo real non-racional número es así. Y aquí hay un río que corresponde a ese tipo de equación. Y lambda es un positivo real non-racional número. Así que si lo haces por el valor absoluto, esto es cierto. Y puedes ver que, en realidad, este separador separador separa las líneas de un lado, de un lado, de un lado, de otro lado, Por ejemplo, si trabajas en un río. De otro lado, a otro lado. Y en el caso de los estudios rurales o de los complejos estudios, si tomas un pequeño transversal en un divisor o en un divisor, la curva es en C-H, así que la saturación permite pasar en dos direcciones de las plantas. Por supuesto, la situación, la situación es mucho más complicada, pero puedes pasar de una divisor a la otra, por la saturación de las pequeñas transversal. En la división 3, ¿qué son los puntos simples de la dimensión 2? Tenemos dos tipos de puntos. Trace point, o corner point. Y tenemos un singular punto aquí y aquí. Y lo que tenemos es un singular punto. La división es como esta. La división 2. Y tenemos un singular punto que produce un analyptico cilindro. Y estas equaciones son así. Y tenemos un plan. Este es el argumento que usamos en nuestra preparación con Dominique Serrao, para producir asiativas para producir asiativas en la superficie. Entonces, los puntos simples de la dimensión 3 son isolados. Y tenemos una división, como esta. En algunos casos, esto es un punto de la mitad, este es un punto de la mitad y este es un punto de la mitad. Este es el punto de la mitad. Y estamos creciendo el valor. No, los componentes son los que nos han crecido. En el anterior caso, es importante que, en el anterior caso, es posible tener, por ejemplo, Por ejemplo, un componente principal es la transverse. Esto es posible. Así que continúo. Y las líneas locales son utilizadas por una o dos variables que son un ramificado. Ahora, este es un ejemplo de simples ingredientes en Emerson 3. Y tenemos una situación como esta. No voy a dibujar el excepcional, porque esto puede llegar a un tránsito o un cornet. Y cuando vas aquí, vas aquí, vas aquí, ves algo. Vamos a dibujar el caso donde hay algunas otras singularidades en Emerson 2. Por ejemplo, aquí. Aquí estas cosas son normales. Pero es posible, dependiendo de Landa y Mu, que la línea es la única cosa. Esta es una situación con esta otra situación. Aquí tienes algo como esta, algo como esta. Y tienes una separator. Esta es una única situación. En el segundo caso, no puedes pasar de la división 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 de la división. Y aquí, en la parte izquierda, tienes dos cosas que son obligatorios. Y dos cosas que son complejos, no grandes. Y ahora, podemos dibujar un cuadro de la división de la división de la división de la división de la división. Así que, ahora, vamos a dibujar algunas componentes de la división de la división de la división. Y también, ahora, vamos a dibujar algunas componentes de la división de la división de la división de la división de la división. Como la división de la división de la división de la división. Pero también, ¿es posible tener una cita único componente para teachings? es importante verlo, esto es un patricks, esta superficie de la superficie, tiene una base en los componentes de la línea que son traceladas. Pero nos gustaría, en nuestro argumento, que nos gustaría hacer un proyecto que es, por toda la reacción de la singularidad, para obtener una superficie de la superficie. Pero, tal vez, tenemos un problema, y no es como lo que queremos. Porque la superficie puede captar un componente, que es el crítico, y proyectarlo hacia el origen. Y, cuando vemos la superficie de la singularidad, tal vez, esta superficie es perdida, 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 perdida. Entonces, perderse una posible separatoria es porque hay un componente crítico, proyectarlo hacia el origen. Lo que es apostas separatis? Para mí, es interesante saber qué es eso. Entonces, apostas separatis es algo que obtienes después de la reducción de la singularidad. Lo que es solo un componente de la unión de las tres partes. Por ejemplo, en esa zona, la parte separatis es la unión de las dos partes partes. y en cada paratriz hay una especie de superficie con una inversión en el final objeto de la relación de singularidades. Pero la inversión es cerrada si y solo si el paratriz no se da un compacto, el principal componente de la división es exactamente un irreducible componente de la división que se proyecta en el origen. Así que, ahora, tomamos la relación con la inversión de la inversión. Así que, como consecuencia de las cosas que he dicho, si no hay una superficie analítica, cada paratriz como paratriz va a un compacto y crítico componente de la división. En este sentido, decimos que es incompleta. La definición es que es incompleta, y esto significa que va a un negritico compacto componente de la división. Así que, ¿cuál es nuestra estrategia general, que ya hemos dicho, para ver la alternativa local? Así que queremos decir, que si no hay una superficie invariante, entonces, todas las líneas contienen al menos una línea analítica que va a la origen. Así que, tomamos algo que no tiene una superficie invariante, y queremos, primero de todo, hacer la relación de singularidades, tomamos una línea después de la relación de singularidades, y tratamos de ver, que esta línea va a un componente crítico. Cuando la línea va a un componente crítico, cuando la línea va a un componente crítico, digamos, aquí tenemos la línea, entonces, estamos obligados a encontrar un componente crítico que proyecta a un componente crítico que se proyecta a un componente crítico en el componente crítico antes de la relación de singularidades. Así que, ahora, voy a arreglar el componente crítico que se proyecta con la línea crítico y también las definiciones que no son muy claro en la literatura. Entonces, ¿qué es un componente crítico que estaba definido? Aquí tenemos dos definiciones de la función crítico uno es uno es el uso y la función es una función en dimension de que se Ос Spiten en una forma de transformación en la imagen 2 es exactamente como un combal. A combal es así. Y esta parte del combal se proyecta en una sub-subsidio. Esto es la idea, la idea, la idea de la identidad. En la imagen 3, la primera definición es equivalente para decir que por cualquier relación de simularidad, hay al menos una componente de crítica en la sección de la imagen. Estar con la crítica, es decir que por la vuelta, obtienes una clássica de crítica en la imagen 2. Esto es la misma cosa que dice que hay infinitamente muchas analíticas que van a la origen. Y también es equivalente en la imagen 3, decir que después de las simularidades, obtienes al menos una componente de crítica. Entonces, en realidad, nuestro resultado, el cerebro, habla sobre el mundo muy fuerte. Es decir que no es muy crítico. Es decir, no es muy crítico. Es decir, no es muy crítico. Tenemos siempre una superficie. Y lo que es esta definición de C-H. Tienes que no tener nubes en la protección de simularidad. Esto es también un equivalente para decir que para una relación de singularidades no hay no son de los puntos de generación de la nación de Tenerife . Así que estas probabilidades positivas son las propiedades que, cuando no son críticas El reducción de singularidades es exactamente lo mismo que el reducción de singularidades de la superficie de la superficie. Así que las nondecriticales se pueden llamar generalizados. Como en el caso de la dos dimensión, hablamos de generalizados. Pero, en cualquier modo, el ejemplo de Jan Luz es sin la superficie. Pero es realmente la superficie de la superficie de la superficie. No hay otros nodos en la relación de singularidades. Así que no podemos usar esta terminología de generalizar la superficie. ¿Qué son las variaciones de la superficie? No olviden de la superficie. ¿Qué son las variaciones de la superficie? Así que el R I significa que es relativamente isolado. Es una versión de absolutamente isolado, pero es una versión de relativamente isolado. Así que lo que significa que el tipo de relaciones de singularidades que puedes hacer. Sabes que la superficie o la superficie de la superficie tiene absolutamente isolado. Cuando te despeis y te despeis, cuando te despeis, cuando te despeis y te despeis, y te despeis y te despeis. Y después de eso, después de eso, te despeis y te despeis. RELATIVELY ÁSOLATED means que te deseas en profundo la superficie del cepillo. Pero cerchio te dioda Hope. Solamente isolada love. No te despeis y se agujas en galvanada Si te despeis y te despeis... En même persona encargada la superficie delPÉ. que vienen desde el primer paso. Y para facilitar las cosas, también nos preguntamos que cuando pierdas una curva, es una curva reducción de la curva. Así que solo pierdas las curvas que son etal o paralelos a la piel. Así que tomamos una solución así. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, hay otros ejemplos. Por ejemplo, cualquier superficie tiene la curva reducción de la curva, También las cosas con las soluciones, y las soluciones. Así que la principal estrategia que queremos ver es esta. Así que tomamos una solución de este tipo y ok, lo que tenemos que hacer ahora, para demostrarlo. Así que un objeto que es importante para demostrar el resultado, es lo que llamamos Uninterrupted nodal componentes. Uninterrupted nodal componentes. ¿Qué es uninterrupted nodal componentes? Aquí tenemos la definición, que quizás es mejor hacer un dibujo. Uninterrupted nodal componentes es un unión de generacional nodal componentes, unión de nodal componentes, así que cuando obtenemos un punto de la dimensión de la dimensión de la 3, si recuerdas, hay dos posibilidades de la dimensión de la dimensión de la 3. Aquí. Y la posibilidad, de la dimensión de la parte izquierda, puedes ir de esta transversal a esta a esta a esta a esta y a esta a esta a esta a esta a un interrupted y un de la y y en otro caso, no puedes hacer eso. En otro caso, se llama No Interrupted. Aquí tienes una interrupción con algo que no es No Interrupted. Entonces, un interrupción es que cuando tienes un punto de la dimensión siempre estamos en la derecha. Ahora tenemos que esperar para que la máquina se despegue. Si no hay un interrumpido nodal, no podemos viajar a través de los dispositivos excepcionales por la saturación de las pequeñas transversales y llegamos a uno de los componentes compactos que necesitamos tener, porque no hay un interrumpido. Y en esta forma todos los elementos tienen al menos una metica. Así que esto es muy sencillo. Si tienes un nuevo componente, y el nuevo componente, un interrumpido nodal, va a un interrumpido compacto de la división, y luego la cosa que se despegue con el nuevo componente, va también a la división crítica. Y ya estás terminado. No hay un interrumpido casi de la división, Lo que resta Colombia se despegue. Lo que resta México es que no es posible, que no hay un interrumpido nodal. Que no hay un interrumpido nodal. y eso no va a llegar a los comprometidos de crítica componentes. Así que ahora queremos hacer algo por contradicción. Esta foto ya está terminada. Así que tenemos que demostrar que los uninterrupted neural componentes son incompletos. Y en esta manera hacemos un argumento por contradicción. Así que suponemos que uno no va a llegar a los comprometidos de crítica componentes y vamos a encontrar una contradicción. Por supuesto, ustedes ven el hecho de que los pasos de prácticas siempre van a un comprometido de crítica componentes. Porque, de otra manera, obtenemos un efecto invariante. Lo que hacemos es, de alguna manera, hacer cosas numericamente que utilizan los indicios de indicios de Camacho SAD. Y hay dos o tres declaraciones sobre los indicios de Camacho SAD. que tal vez voy a mostrar. Primero, si tienes una carta en el singular que es un trácer. Puedes hacerlo con el transversal. Después de las relaciones en el singular, y también tienes algo en el espacio también. Entonces, hay un índex de la foliación con respecto a la división. Entonces, este índex de la dosimensional foliación con respecto a la división es el generico Camacho Sartre de esa cruz. La primera es que el índex no depende de la división. La primera es que si tienes una separación y dos componentes en un particular divisor, tienes el mismo índex. La segunda es que si tienes dos divisores, y hay muchas cosas aquí en este punto con muchos índices, hay cosas relacionadas a la otra componente y hay un índex de la intersección. Entonces, la relación entre estos tres objets es la misma que cuando tienes un índex, la relación de la singularidad, pero con los objets con multiplicidad. Y la última cosa es que cuando encuentras un índex, cuando encuentras un índex crítico, y hay un índex en un índex, y hay un índex en un índex, y hay un índex de la foliación en el índex. Aquí tenemos los tres principales argumentos que usamos. Para organizar la lógica, necesitamos también un concepto de punto incompleto. Por lo que usamos que un punto incompleto de una parte de la práctica cuando está en un pasaje intermediario de la relaxación, Hay un número de blow-ups y hay un paso separado. Entonces, si miras sobre el punto y miras sobre los compactos y críticos que ves sobre el punto. Y si el paso separado va a uno de esos componentes, dirás que el punto es incompleto para ese paso separado y que el punto es incompleto para ese punto. Es una forma de localizar en el medioambiente donde estás trabajando, donde estás concentrando la incompletidad de las separadas. Es incompleto para uno. Una pregunta importante es que si miras en esta definición, cuando has terminado la singularidad de las separadas, todos los puntos son completos porque no hay componentes críticos sobre cada uno. Entonces, los puntos incompletos llegan a los primeros pasos de la singularidad de las separadas. ¿Cómo vamos a demostrar el resultado? Por supuesto, por la contradicción. Entonces, lo que vamos a demostrar es que un punto incompleto va a ser persistente. Y si es persistente, va a llegar al final de las separadas de las separadas de las separadas. Y esta es la contradicción. Así que, cuando el punto es completo, las cosas son aún más mejor. Entonces, cuando el punto es completo, las cosas son aún más mejor. Es decir, que es lo que se ha convertido en 2 componentes de la separada de las separadas. Y aquí tenemos una curva que corresponde a un pasos separado de la separada de la separada de la separada. And we are in an intermediate state of the reduction of singularities. Maybe there are several things corresponding to the same C. So what is said is that by here and by here there is an exit of the same C. And the sum of the indices, the indices counted with multiplicity, corresponds exactly to the usual transition when you are in the case of the process of analysis. This is one thing. And the other thing, which is important, is that we have already working with a component, an uninterrupted novel component by contradiction. So let us draw like that, the course of that uninterrupted novel component. So if something arrives here like that, you have an exit, like that, in the same uninterrupted novel component, in an intermediate state. These are things that occurs at complete points. Just for doing an argument. We are preparing an argument. So what is the proposition? We need to prove the following one. So we have detected three situations that are jointly persistent. The first situation is that there is a trace curve with an incomplete point such that, like here, incomplete point, and the point is incomplete for the separatrix, partial separatrix associated to them. The second property is that you have two invariant components of the divisor, intersecting in a point, in a curve of N, of the uninterrupted novel component, and the point is incomplete. Incomplete, incomplete. And the third possibility, the third possibility is a little bit more complicated. You have a point which is incomplete. Something arrives to this point, and each curve exiting the point is either in N or in a real saddle. Why do we speak about real sadders? Real sadders have Camacho's index, which is negative. Negative. Real negative. Real negative. And nodes, in particular the curves of N, have positive index. This positive-negative is very, very important in order to do this. So we have these three possibilities, and the proposition is that if you have one of these at one point B, in the next step, you have a choice. So, you have a choice. So this goes to the final step. But at the final step, there are no incomplete points. So, this is the contradiction. Except you have never A, B or C. Okay. So maybe I'm going to skip the proof I have. No, maybe not. So we have just two minutes. Assume we are in the case A, we blow up to go to the next step. The growing up is more or less data. So the new divisor, the intersection with the old divisor, may be in N or not. Assume it is in N. And we do the argument for all the possible cases that we are not going to be. So we have this, this curve, gamma. So, if you find an incomplete point Q in the intersection of the two divisors, if it is B, okay, so we are already having it. So, if all that is complete, if all that is complete, necessarily there is an incomplete Q prime theorem. And also, one of the properties of incomplete points is that there is something which is not real sudden. But since these things which is not real sudden goes to a complete point and the transition there is a good one, so the only possibility we are not interrupted is that we are in N. And something which is not in N produces something that is in N, so this is a real sudden. So, this is a point satisfying the property C. This is one idea of inconsistency. Okay. Finally, we only prove, just by proving the proposition, that A, B or C appear at least one time. So the proposition is that the situation of incompleteness effectively appears. It appears at the first moment of the presence of the uninterrupted novel component N. All the arguments have the same framework, so I am not going to do all the arguments. And this is the N. I think that the N. I think that the N. Maybe if it is contradictory with my way of doing mathematics, the N. is not a contradiction. It is a pressure. I hope you will do it years and years and years. Thank you very much. Thank you very much. Okay, definitely. Do we have any questions? Is there any known relation between local and global versions of the Brunella conjecture? So, you can state the local version of Brunella conjecture in many ways, but when you state the global Brunella conjecture, the first thing you are in mind is that if the version has not an invariant hyperservice, then the version is the pullback by the original function. In principle, this does not work in this way in the local case. But, one thing that you can ask is, for instance, another version of this. Take, what kind of vector fields are the vector fields that are tangent to our fruition, for instance. So, you can ask in a stronger way if your fruition has a vector field, an analytic localised vector field, having the properties that all the leaves are analytic curves. This is not the same thing as saying that, for instance, if you do that in dimension 2, this is not the same thing as an analytic therapeutic theory. It is not the same thing as saying that, for instance, you have a rational first integral. This is not the same thing as saying that, for instance, in dimension 2, you can find examples in dimension 2, such that the vector fields are like this, all of them are analytic curves, all of them fully in space, and there is no rational first integral. This is one possibility, and another possibilities are in mind, but it is not absolutely clear what possibilities are in mind, but it is not absolutely clear what possibilities are in mind. This is not the same, but it's not the same, but it's not true if it is not the same thing as this will happen in dimension 2, to tell us that, for instance, it is a sense of the same thing as this will happen through the same thing as possible. ... ... ... ...